Bueno señores, hoy les vamos a presentar el segmento que a mi me encanta y no es Ponte en Forma para el Verano, perdón Tony, ni cosas de hombres tampoco este me lleva a conocer los lugares más emblemáticos de Perú a la mano de José Garbosa quien es un amigo ya de la casa y nos presenta Huánuco para el Mundo, veamos Un saludo especial para la revista semanal TV en Estados Unidos especialmente para nuestros compatriotas huanuqueños que viven en New Jersey Hola Mercedes, regreso de nuevo a Perú Nuevamente regreso al Perú después de cuatro años Bueno, radico ya en Francia 27 años difundiendo el folclor del Perú Tengo el grupo Perú Andino que ya tenemos una trayectoria bastante amplia Bueno, ahora que se está haciendo conocer toda la historia pre-inca pero ellos saben solamente la parte inca pero ahorita estamos haciendo descubrir pre-inca todo lo que es el señor de Zipan, la señora de Cao, todo Estamos viendo en la pantalla este desfile que te presentas ahora contamos algo de ello Claro, justamente, o sea, en la colección que yo ya tengo en Francia que es aproximadamente 120 trajes tradicionales de diferentes regiones del Perú en las cuales tengo dos de Huánuco pero yo dije, bueno, hay que presentar más provincias de Huánuco y me nace la idea que en estos momentos que me encuentro en Perú poder presentar toda una colección de diferentes provincias de Huánuco y bueno, fue una iniciativa mía pero con la unión con Jaina Condori y Kessia Rivero hemos podido realizar este evento aquí en el Huánuco Estamos viendo también cómo pasan representando a cada provincia Exacto Hay 11 provincias, pero bueno, se han hecho 9 provincias nada más esta vez pero son 11 provincias de Huánuco La gente de Ambo Esa es mi hija que ha visto un momento a visitar vamos a visitar las provincias de Huánuco Buenco Inca de Traste su vestido también por supuesto la persona de Mercedes Juárez una compañera que vive bastantes años al otro lado de la chanza como se dice como se gusta vamos a tener una cata una cata con los voces que llevan a la cabeza una chaqueta de la mitad un saludo para la revista semanal New Jersey desde aquí del Perú yo radico en Italia la provincia de Perú y la región de Lumbria bueno, durante mi tiempo de residencia en Italia he escrito mucho tú sabes, la vida de inmigrante es muy difícil es una forma de expresar mis sentimientos de una forma de poder controlar las nostalgias he escrito bastante poesía dedicado a mi país he sido nominada como la mejor poeta extranjera por el Centro Cultural Luz del Arte en Roma canta Perú, canta en tus mantos sagrados se siente el poder y la energía de tus héroes que trabajan día y noche en los rayos del sol se siente la energía del saber misterioso de su cultura yo soy de Huánuco la tierra del cóndor pasa la tierra de Daniela Domía Robles quiero saludar de manera muy especial al programa de la revista semanal que se transmite en New Jersey en el año 2005 por primera vez presento mi primer disco donde grabo 11 canciones y de las cuales el título del disco se denomina No lo digas No, 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 no lo digas por favor Mira, siempre me ha gustado la música de mi tierra la música de Huánuco como te decía tenemos una gran carta de presentación como es el cóndor pasa y siempre de muy pequeña y vivido con esta llevada y contagiada de esta música Muy pronto, de nuevo, listo, muchísimas gracias Lt. ansio como el cóndor libertad y y uno law Siempre estoy Bueno, la ves con poco gritar